Bruselas recuerda los atentados del 22 de marzo de 2016 en los que murieron 32 personas y más de 300 resultaron heridas. Un ataque terrorista que tuvo lugar en el aeropuerto de la ciudad y la céntrica estación de metro de Malbec, en la capital belga. Este lunes el rey Felipe de Bélgica, la reina Matilde, el primer ministro Alexander de Coe y varios de los supervivientes presentaban sus respetos a las víctimas en una emotiva ceremonia. Tres explosiones, dos en el aeropuerto y una en el metro, dejaron aquella fecha más de 300 heridos, además de las 32 víctimas mortales. Las dos primeras detonaciones tuvieron lugar sobre las 8 de la mañana en el concurrido aeropuerto en una fecha próxima a las vacaciones de primavera. La tercera, una hora más tarde, en la transitada parada de metro en el centro de la ciudad. Diez personas siguen siendo investigadas por un atentado vinculado con la red yihadista que ya había atentado en París en 2015. Ik nodig u uit nu om... Mr. de Premier Minister meteen...